Ha sido fácil llegar al puesto que tengo No porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Apenas corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete, verde pa' moverme Y miraba gente adivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto de Gucci y Versace En antros distinguidos En una mesa privada tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante A pesar de muchas caídas Y así suena su compa Luis R. Conriquez viejo Y puro Cartel Music Porque todos comenzamos de cero viejo Solo porque ven feria no saben de donde vengo Y así es como me mantengo Muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no tenía un peso Una troca vieja o tal vez una del año Se me ha visto pasar con la música retumbando Y es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez